Música Para la verdad, bienvenida, en primer lugar, vamos a ustedes, para acompañarnos. Ustedes son la razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual hacemos cosas, ¿sí? Y precisamente hay un día muy especial como este, donde queremos reconocer todas las cosas tan buenas y tan ricas que el pueblo Sanapagüeipa aporta a la comunidad de una manera especial y que nosotros conocemos en esta región, en esta área de la República y la Tierra. Quiero aprovechar a la verdad, bienvenida, a la señora Cossu, que nos acompañe en el día de hoy para acompañarnos en esta celebración. Y yo creo que tendremos salas para compartir con todos. También también la bienvenida y las gracias a los compañeros sacerdotes que nos acompañan. Y también, señor Cardenal, te conocen y están al canto de que el día de hoy estamos participando en este momento. Así que nos ha enviado a la madre Treder, que es el vicario de su mano de esta región, para que nos den las palabras de saludo de parte del señor Cardenal Chambonale. Así que agradezco a ustedes a la madre Jim Trinney. Mis amados, me alegra ser mi presente con ustedes para esta celebración de la maravillosa gente de El Salvador. Me llamo Padre Flemans y soy el vicario fiscal del Cardenal Sean para la región central de la Arcadiosis de Báscoa. Tengo la dicha de que San Benito está en mi región. En nombre del Cardenal, quiero darle las gracias por traer su fe y amor a la Arcadiosis de Báscoa. Esta maravillosa iglesia de San Benito es un ejemplo brillante de la luz que existe en el mundo que de menudo es oscuro. Se paga el apoyo a ustedes en la oración del Cardenal Sean y la mía, propia a medida que continúan en la construcción de esta gran comunidad de fe. De nuevo, gracias por su ejemplo de fe. El pueblo de El Salvador se ha probado muchas veces.